Ferozmente en ese país que ha devastado ya varias ciudades, una de ellas es Mariupol, en donde, bueno, obviamente, la cantidad de personas que han sido asesinadas, otros que están refugiados y los miles y miles que se han escapado de esos lugares, realmente es impresionante. Ahí estamos viendo justamente imágenes de las últimas horas, el tipo de armamento que se estaba usando. Recuerden también la situación de, en este caso, Vladimir Putin, respecto de la condena que ha tenido a nivel mundial de los principales jefes de gobierno de todo el mundo, sosteniendo que son crímenes de guerra lo que está produciendo allí en Ucrania. Una ciudad Kiev que también está tensa por estas horas. Vamos a llegar ya casi a los 60 días de guerra, es decir, a los dos meses de guerra, a pocas horas de cumplirse los 60 días de una invasión rusa que no para, no cesa. Y donde hay una amenaza por parte del propio Putin, sosteniendo que aquellos que están refugiados tienen que quedarse en esa condición, que ni se les ocurra salir a las calles. Esta es la amenaza que ha dejado Rusia para los habitantes justamente de Ucrania. Y estamos acá, están con nosotros también, Rosolana y también Ana, con situaciones muy parecidas a ustedes. Gracias por haber venido, Rosolana, Ana, ¿cómo están? Muchas gracias. Contanos primero, Ana, le voy a preguntar a Ana, porque vos tenés una situación muy particular con un hermano tuyo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, mi nombre es Ana, yo soy de Odessa, hace 22 años que vivo en la Argentina, y como decías, tengo a mi hermano, Saja, en calidad de detenido civil, desde el 5 de marzo. Desde el 5 de marzo, no sabemos nada de él, está como ingeniero de guerra. ¿Dónde estaba él? ¿En Kiev? En las afueras de Kiev, con su familia, en un pueblo llamado Kosarovich. Ajá. ¿Y qué hacía él? ¿Qué estaba haciendo al momento de la detención? Él se estaba refugiando con su familia, en un sótano, salió un momento para buscar señal, para comunicarse por teléfono, lo vieron los soldados, vinieron, le revisaron el teléfono, y sacaron los teléfonos a todos, la golpearon y se los llevaron. Él no estaba combatiendo, estaba, digamos, escondido con la familia, porque ese sector afuera de Kiev había sido tomado desde el primer momento. De hecho, hay un video actual de esa ciudad, de cómo quedó, que si quieren después lo pongo a disposición de la producción, pero está en ruso, de que quedó completamente destrozada, y bueno, se lo llevaron a mi hermano y a muchísimos chicos más, en edad joven, digamos, mi hermano tiene 40 años, que eran una amenaza para combatir, para los soldados. ¿Quién qué hacía en Ucrania? ¿A qué se deja? Mi hermano es economista. ¿Economista? Es economista, sí. O sea, nada que ver con cuestiones bélicas. Completamente civil, de hecho, no se pudo alistar, porque se tuvieron que refugiar. Como te decía, ese sector fue tomado desde el primer momento, por ende, no había ninguna posibilidad de alistarse. Así que, civil, bueno, con su familia, que después pudo huir, la familia, que ahora están refugiados también en otro lado, afuera de Kiev, pero bueno, viviendo situaciones insólitas, por ejemplo, mi cuñada está yendo a reconocer cadáveres. Estamos, digamos, asistiendo a hospitales desde allá para ver si es alguna persona internada. Se hizo todo lo posible de manera formal, pero no hay listado detenidos, o sea, no se sabe nada de su paradero. A ver, espera, espera, entonces, a ver, ustedes saben, lo último que saben de él es que fue detenido por tropas rusas. Sí. Y no saben absolutamente más nada. No. Si está vivo, si está muerto, si está confinado en Rusia, se lo llevaron a Rusia, o quedó en Ucrania, en algún lugar, formado por los rusos. Mirá, hay muchas teorías que pueden estar muchos refugiados detenidos en Rusia, en Milorrusia, que pueden estar internados, que pueden haber sido asesinados. Por supuesto, yo como hermana no puedo creer la teoría de que no esté vivo. Obvio. Así que, con esperanza. Pero sí, formal no hay nada. ¿Se comunicaron con derechos humanos o alguna entidad que los respalde en esta búsqueda y que los acompañe? En este caso, nosotros tenemos contacto con la Embajada de Ucrania en Argentina, tengo contacto con Cancillería, tengo contacto con Amnistía Internacional, de Ucrania también tenemos vínculo con las Fuerzas Armadas Ucranianas. Así que, de manera formal, se hizo prácticamente todo lo posible, pero no hay respuestas porque Rusia no pasa listados de los civiles detenidos. ¿Cuánta gente crees que hay en estas condiciones? Miles. ¿Hay gente que se ha llevado que no estaban combatiendo, que se la llevaron como civiles? Miles, porque, bueno, yo hablo ruso y ucraniano y veo constantemente en los canales de Telegram miles de personas que están buscando a sus familiares que fueron llevadas en la misma situación, que no se sabe nada de sus paraderos. Lo mismo el gobierno ucraniano que cada día informa listados cortos de intercambio de civiles por algunos militares. Soldados. Por algunos soldados. Soldados por civiles, en general. Soldados rusos por civiles ucranianos. Exacto. Así que eso es lo... Dijiste que... Perdón. Yo digo algo. A ver, imaginen, piensen ustedes en cualquier familiar, cualquiera, incluso el que está tal vez compartiendo en estos momentos con ustedes la tele, mirándonos a nosotros. Que se lo lleven tropas extranjeras y no sepan nada. Y empezar una peregrinación en un hospital, en una morgue, en otro hospital, en otro morgue, con el pensamiento de llegar, entrar a ese lugar y decir, ojalá que no esté. Porque no es que lo quieren encontrar, lo quieren encontrar vivos. Y no muertos. Ahora, yo pregunto, desde mi ignorancia en este tema, cada país que tiene un detenido, ¿no debe informar el listado? Digo, no es parte de la ética de la guerra, si es que alguna guerra tiene ética. No, no, hay convenciones, inclusive, hay cuatro protocolos. Nadie puede actuar en contra de esta actitud porque si no, no nos entiende. Sí, bueno, yo soy abogada y se están violando, digamos, primero los derechos humanos, segundo, la guerra, como decís vos, tiene códigos que Rusia no los está respetando. Por ende, están completamente violando absolutamente todas las garantías que deberían darle en principio a los civiles. ¿No? ¿Y por qué lo vieron las tropas rusas? ¿Por qué lo vieron a tu hermano como una venaza? ¿Porque estaban en capacidad de combatir? Exacto. Mi hermano tiene 40 y, digamos, es alto, es una persona fuerte y es una amenaza para el soldado ruso. Es un potencial soldado. Exacto. ¿La familia de él es que lo refugiada sola? La familia de él, sí, ellos pudieron huir un par de días después porque a ellos no se los llevaron. Estaba su mujer con el nene de ella, suegros, a ellos los dejaron y ellos tuvieron cinco días hasta el 10 de marzo sin comer y pudieron, gracias a un correo humanitario el 10 de marzo huir a otro lugar. Por ende, ahora están refugiados afuera de Kiev, al sur, esto era al norte. Sí, refugiados, pero bueno, la casa de ellos fue bombardeada. De hecho, bueno, ahora volvieron a esa zona que fue recuperada por Ucrania. No hay nada. Y, por ejemplo, bueno, en el caso de Roxolana con quien hemos hablado aquí también, bueno, vos tenés a tus padres que son grandes y están refugiados en su propia casa porque ellos no se quieren ir de ese lugar, ¿no? Mis padres viven en zona en Ucrania oeste y para ahí hay guerra pero más tranquila. Y mis padres sí tienen en otro departamento personas refugiadas de Kiev y de Harkov. Ajá. Claro, vos decís es una guerra pero más tranquilo. ¿Qué significa eso? Porque uno imagina, a ver, tranquilidad no tienen pero se entiende lo que vos querés decir. No, la guerra es por todo el país pero no, mi ciudad nativa no tiene tan bombardeos como, por ejemplo, Ucrania Central o... Ajá. Oeste. O el oeste. Ahora, ¿qué te dicen tus padres? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que ven ellos? Porque una cosa es lo que llega a través de los medios de prensa lo que se puede difundir los periodistas que también están condicionados y están condicionados por las dos partes. Esto también hay que decirlo. Ucrania condiciona a los periodistas y Rusia ni que hablar sobre todo en territorio invadido y esto es por una cuestión vinculada, Rodrigo, a una estrategia de guerra. Es decir, la estrategia de guerra también involucra que los medios de difusión no cuenten todo. ¿Está mal? Sí, por supuesto. ¿Es entendible? Hasta ahí no más. Ahora, ¿es lógico dentro de un panorama de guerra? Sí, ni que hablar. A ver, Javi, eso nosotros lo vivimos en carne propia el tema del manejo de los medios con la guerra de Malvinas. Lo vivimos, lo estuvimos contando hace poquito. Pero algo que justo estaba mencionando Ana es que los corredores humanitarios, de hecho, ahora de vuelta hubo una nueva declaración de la OTAN pidiendo de muchos gobiernos internacionales pidiendo la reapertura de los corredores humanitarios fundamentalmente en la zona de Mariupol. En la zona de Mariupol hace un mes que se habían propuesto la apertura de corredores humanitarios que fracasaron. De hecho, la cantidad de refugiados y de gente que está viviendo en los subterráneos, en la zona de Mariupol, en las afueras de Kiev, es justamente porque fracasó la apertura y el mantenimiento de los corredores humanitarios. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Para que la gente civil, menores de edad, mujeres y gente que no quiere participar de la guerra pueda acceder por fuera de las fronteras a un lugar donde pueda tener alimentos, comida, bebida y pueda estar alojada sin la necesidad de estar participando del conflicto armado. ¿Es así, Ana? Es así. De hecho, la viceprimer ministra Pérez Chuc hoy hablaba de un potencial corredor humanitario en Mariupol que se podría llegar a dar lo que ella decía en su canal de Telegram era que la gente tenga muy en cuenta para qué lado en caso de existir un corredor humanitario se dirija porque puede ser para el lado de Ucrania o por engaño para el lado de Rusia. Sí, pero bueno, como decís vos, la verdad es que Mariupol está muy complicado. El mismo gobierno ucraniano no niega que la mayor parte está tomada por los rusos. Queda, bueno, la siderúrgica Bueno, en la acería lo que vos decís en la acería están fabricando obviamente acero por eso acería están escondidos debajo en túneles ¿cierto? Y el propio Putin a propósito de consultados sobre esta cuestión de los refugiados el dio a entender palabras más palabras menos ni se les ocurra salir quédense refugiados pero no como un consejo un buen consejo como una amenaza lo ha dicho ¿no es cierto? Bueno, algo de eso le pasó ¿cómo se llama tu hermano? Zaya o Alexander Zaya ¿le pasó a Zaya? ¿no? Que salió y lo atraparon ¿no es casual que los grupos que ellos tienen para comunicarse sean por Telegram? Te lo pregunto porque Telegram es una red social donde todo lo que se puede escribir se puede se puede autodestruir y además tiene como un cifrado muy difícil para poder ser hackeado un encriptado como encriptado exactamente digo ¿tiene que ver con eso? Mira pasa mucho que por ejemplo en Ucrania no se usa tanto el WhatsApp como acá se usa otra aplicación llamada Wiber y en parte está bien lo que decís vos pero bueno por ejemplo el canal este es público ¿sí? La vice ministra lo tiene y se suma cualquier persona con un link pero bueno es más fácil para ella difundir para las miles de familias que preguntan todos los días ¿dónde está mi familia? bueno ella va digamos informando ¿qué está pasando? ¿quiénes tienen? ¿cuántos se intercambiaron? no pasan nombres no pasan listados de personas pero sí en general informan cada día cómo se están manejando y Rosalina ¿cómo es la vida diaria de tus padres? ¿qué edades tienen ellos? Mi mamá tiene 70 y papá poco más de 70 ellos jubilados pero siguen trabajando y sí trabajando porque dicen que hay que pagar impuestos para Ucrania porque una parte de Ucrania no está trabajando y otra tratando hacer algo mi papá doctor profesor de universidad médico y hay clases en universidad médico y mi mamá doctora también ahora y ellos ¿cómo es el día a día? yo quiero preguntarles a ustedes a ver en esto de lo que le pasó a Zaya ellos pueden salir a comprar encuentran alimentos hay faltantes de alimentos de bebida de agua mineral de lácteos no en zona donde viven mis padres todo bien pueden salir solo tiene tiene todo agua alimentos algunos algunos locales ya están abiertos solo a las 9 de la tarde hay que estar en casa y cerrar sin luz el toque de queda el toque de queda el toque de queda es eso apagar todas las luces o cerrar las persianas que no se vea la luz de afuera y eso ¿por qué? para que no sea un objetivo para evitar ser un objetivo un objetivo visible de los claro de la fuerza aérea rusa de hecho eso lo vivimos en la guerra de Malvinas ¿te acordás? que lo hemos charlado la semana pasada donde todas las ciudades limítrofes por lo menos lo que es el sur de la provincia de Santa Cruz había esto de bloquear todas las ventanas de noche para que no hubiera luz ajá claro exacto nosotros lo pusimos lo pusimos también en práctica en esta gracias a Dios fallida guerra con Chile en Buenos Aires yo no sé si ustedes recuerdan de Beagle en su momento exactamente lo anterior y recuerdo días de apagones en Buenos Aires donde se ponía en práctica esto para tomarlo como referencia para un eventual ataque y hoy con los drones más todavía digo porque es más simple sobrevolar una ciudad y ver dónde hay algún aglomeramiento de gente o en qué lugar se pueden estar juntando todo manejado por drones los dispositivos aéreos no tripulados y estas imágenes por ejemplo vamos a ver las imágenes de los drones que en Norteamérica Estados Unidos ha puesto como consecuencia y para poder obviamente chequear la situación de distintos lugares miren miren allí están los distintos objetivos y esto es la manera en la cual funcionan por supuesto los drones y para el objetivo por el cual están siendo utilizados por esta la tecnología evita evita las muertes obviamente de la tropa en especial de aviadores por eso son no tripulados pero son elementos de destrucción bueno esto lo ha utilizado Estados Unidos también para cazar a los principales terroristas en el mundo estamos hablando de grandes personajes obviamente vinculados al terrorismo internacional acá está utilizando lo mismo estos drones que envió a Ucrania justamente para primero visualizar segundo aportar ayuda a Ucrania sienten que el mundo ahora si los está ayudando en forma como reclamaba Zelensky o todavía falta un poco que piensan no a ver Zelensky lo que desde el primer momento reclamaba era apoyo de ejércitos ¿no? respecto a armamento a provisiones a economía a economía muchísimos países colaboran bueno Polonia que recibe a millones de refugiados que es fundamental me parece destacar eso la cuestión humanitaria que es lo más importante y por hoy bueno ya ni hablarlo ya desistimos de formar parte de la OTAN pero me parece que digamos está bien lo que están haciendo los países porque estamos ante una constante amenaza de Putin de bueno si interviene otro explota todo entonces la verdad yo creo que era de esperarse que los países iban a hacer lo que están haciendo esto de cuando vos decís ya desistimos de formar parte de la OTAN quería una concesión que pueda abrir un final de esta historia ¿cómo imaginan el final de esta historia? mira en las negociaciones que están todos los días por las negociaciones no paran ya ni se discute el tema de formar parte de la OTAN entre Rusia y Ucrania eso ya no está más en las conversaciones por supuesto Ucrania no va a ceder más porque bueno ya vimos que en la parte central y la parte oeste hubo una victoria por así decirlo ucraniana y ya con el temperamento y el patriotismo ucraniano no hay ninguna posibilidad que Ucrania se entregue está bueno el tema del este que está el conflicto de Mariupol que bueno el tema de Donbass que bueno ahí hay que ver me parece que es un tema que va a ser de larga data pero bueno Ucrania no focalizado sí pero Ucrania no existe ninguna posibilidad de que se rinda y Roxolana vos hablás además con tus padres con amigos allá sí sí estoy hablando son de distintos lugares de Ucrania sí tengo amigos en distintas ciudades de Ucrania y ven que está más cerca el final de de esta guerra interna que hay o creen que no no tiene no tiene visto de que haya un final justo hoy hay dos meses de la guerra y sí quiero decir que hay mucha ayuda de todo el mundo pero igual cada guerra es un fracaso de ser humano claro y por ejemplo ciudad la ciudad Mariupol es un fracaso de ser humano también porque en esta ciudad ya no hay ni comida ni agua potable la gente está en refugio y no permiten corredores humanitarios Rusia no permiten corredores y está haciendo más últimos días más y más bombardeos Roxolana Ana gracias gracias por haber venido nosotros queremos seguir este tema no dejarlo al margen porque a veces suele ocurrir que estas cosas bueno ya es costumbre entonces está pasando lo mismo y realmente no es así cada día que pasa hay más muertes y por supuesto mucho más mucho más problemas gracias por haber venido gracias Roxolana también gracias Ana muchas gracias hasta luego